Nos vamos a ubicar a un costado de la Catedral Metropolitana porque las autoridades de salud han habilitado un puesto de vacunación móvil en ese lugar. El requisito es tener más de 35 años y estar inscrito en el portal de salud pública. Todos los detalles con nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Adelante. Y solo en última instancia la reunificación familiar. Podemos compartir en esta jornada noticiosa de jueves 29 de julio. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social habilitó un puesto de vacunación móvil. Esto se registra a un costado de la Catedral Metropolitana en el corazón del centro histórico. Para conocer información preliminar relacionada a este centro de vacunación, me acompaña el delegado del Ministerio de Salud Pública, el doctor Boris Rodríguez. Doctor, buenas tardes. ¿Nos podría comentar sobre información sobre este puesto de vacunación móvil que ha sido habilitado este jueves? Sí, buenos días. Hoy se inició con este puesto de vacunación que estaremos atendiendo el día de hoy, mañana y el sábado hasta las 2 de la tarde con la vacuna moderna. Y se podrá atender a personas mayores de 35 años, hasta estudiantes también de universitarios que estén registrados y estamos también registrando a la vez. Doctor, importante mencionar que el único requisito es que estén inscritos en el portal del Ministerio de Salud Pública para poder optar a esta vacuna contra el COVID-19. En este lugar que estamos ahorita, pues nosotros también estamos registrando y a la vez también estamos vacunando, solo por estos tres días en este puesto. Doctor, o sea que para entender un poquito mejor, si yo no estoy inscrito, tengo 35 años, hago mi proceso de inscripción y me puedo vacunar de una vez hoy en este puesto. Exactamente, así estamos. Estamos administrando, como vuelvo a repetir, la vacuna moderna, que es a los 28 días su segunda dosis. Doctor, ¿nos podría corroborar nuevamente el horario que estará habilitado este centro de vacunación móvil? Sí, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Doctor, también podemos apreciar que se cuenta con el apoyo del personal de Policía Nacional Civil y la Municipalidad de Guatemala, además de los delegados del Ministerio de Salud Pública. Exactamente, es una organización conjunta de las tres autoridades, como usted lo está mencionando, verá un apoyo total para beneficio de la población guatemalteca. Gracias, doctor Boris Rodríguez, por la información que comparte con nosotros en este mediodía de jueves. Es importante señalar, podemos resaltar nuevamente, si la persona no se encuentra inscrita en el portal del Ministerio de Salud Pública, lo puede hacer en este centro de vacunación móvil e inmediatamente después estará otorgándole la vacuna contra el COVID-19, que en este caso, en este centro móvil específico, es la vacuna moderna la que se está administrando a las personas que cumplen con el requisito principal, que es la edad, 35 años como mínimo. Importante resaltar los datos estadísticos al 28 de julio del Ministerio de Salud Pública, señalan que 1 millón 561 mil 791 personas han recibido la vacuna contra el COVID-19. Con imágenes de José Luis de León, regreso a Estudios Centrales, buen día. Muchas gracias por los detalles, le hacemos la cordial invitación a todas las personas mayores de 35 años, estén o no estén inscritos, pueden llegar a este puesto móvil de vacunación. Está ubicado prácticamente a un costado de la Catedral Metropolitana para que usted pueda colocarse la primera dosis de vacuna moderna. Aún así también se le hace el llamado a los estudiantes universitarios, también pueden llegar a este centro móvil de vacunación para poder colocarse su vacuna.